¿Se tomarán el café? Estas son las condiciones de Petro y Uribe para sentarse a hablar sobre la reforma a la salud. Uribe aceptó dialogar con Petro, pero sí suspende el debate en Cámara. Petro ya negó esa posibilidad. La reforma a la salud necesita más ayuda en el Congreso de la que tiene, y el presidente Gustavo Petro lo sabe. Solo por ese hecho, el jefe de Estado está dispuesto a sentarse a negociar con uno de sus máximos enemigos políticos, el expresidente Álvaro Uribe Vélez y su partido Centro Democrático. Tal como Trino Petro en X, su gobierno está dispuesto a llegar a consensos con el máximo partido de oposición, a cambio de que sus congresistas apoyen el articulado. Un punto clave si se tiene en cuenta que los representantes del Centro Democrático han sido varios de los que se han retirado de la Cámara para evitar completar el quórum. Invito al Centro Democrático a algo más racional. Vengan, nos tomamos un tinto y miramos cuál es su problema con la reforma de la salud que presentamos. Si hay puntos en común, los presentaremos a la fase de debate en el Senado, dijo Petro. Pero el mensaje no llega de la nada, sino en medio de la caótica agenda legislativa que ya ha obligado a levantar el segundo debate de la reforma a la salud en varias ocasiones por falta de quórum y tema de trámite. Justo este miércoles, más de 30 congresistas de oposición independientes y hasta gobierno se salieron del recinto y pidieron levantar la sesión por falta de garantías. Pero, una vez más, Uribe se mostró dispuesto a dialogar y a encontrarse con Petro, como ya ha ocurrido en otras ocasiones desde que llegó al poder. Creo que quienes estamos en oposición a las reformas de diferentes bancadas deberíamos aceptar la invitación del presidente Petro. Ayudaría si mientras tanto se detiene la aprobación en la plenaria de la Cámara, respondió el exmandatario también a través de X. Con eso último Uribe puso como condición que la Cámara suspenda la discusión del proyecto mientras llega ese café y pactan acuerdos, por lo que si Petro de verdad tiene la intención de buscar más apoyos, tendría que preinar los debates y darle prioridad a otras reformas. Pero ojo, pues Petro ya le contestó con una negativa esa petición. Sin parar el debate, señor expresidente Álvaro Uribe, y de cara a la discusión de la reforma a la salud en el Senado, claro que se pueden degustar el tinto de Palacio que el expresidente conoce bien. Serán bienvenidas, dijo el jefe de Estado. Así las cosas, Petro se negó a suspender la discusión en la Cámara de Representantes y además condicionó el cara a cara a que se dé luego de que la reforma esté en los debates del Senado. Es decir, Petro está dispuesto a negociar solo después de que pasen estos complejos debates en Cámara.